nuevamente sean bienvenidos a un sensacional vídeo a un magnífico excelente aporte informático magnífico programa que les traigo el día de hoy para realizar ojo lo siguiente que es prácticamente cambiar la ubicación gps teletransportarnos movernos en tiempo real prácticamente en cualquier ubicación y esto déjame decirte que es muy funcional ahí en ciertas ads como por ejemplo tinder como por ejemplo pokemon go como por ejemplo whatsapp inclusive así es que en ciertas apps que requieren eso de poder prácticamente compartir o requieren lo que es la ubicación gps poder movernos para realizar ciertas acciones déjame decirte que este programa lo hace cambiar la ubicación gps de una forma rápida totalmente sencilla requerimos obviamente tener un dispositivo en este caso voy a estar utilizando lo que es un iphone y windows 11 así es que vámonos ya directamente al grano porque la herramienta el programa que voy a estar ocupando es doctor phone y obviamente los análisis te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción ya tengo el dispositivo conectado un iphone prácticamente voy a estar mostrando todo este proceso desde el whatsapp pero como dicho es funcional tanto para las aplicaciones como por ejemplo tinder como pokemon go como para diversos juegos que te dicen lo que es la ubicación gps y mira doctor phone obviamente un programa totalmente excelentemente completo sin duda tiene un arsenal tremendo de herramientas pero vamos a centrarnos en ubicación virtual así es que cambiar la ubicación gps cambiar tu ubicación a cualquier lugar que se te ocurra y les podemos dar aquí en empezar aquí nos dice que por favor selecciona el dispositivo para conectar le podemos dar aquí en siguiente comienza la conexión entre el iphone y el sistema ya bueno acá por ejemplo me dice que desbloque lo que es el dispositivo voy a hacerlo así es que le voy a dar aquí en aceptar y bueno justamente aquí de este modo ya lo tengo una de tenía acá esta ubicación déjame decirte que lo quiero realizar de primer momento es que observemos que justamente ir a esta nada mi ubicación real por cualquier cosa déjame decirte que no es mi ubicación real pero quiero que observemos que yo puedo trasladarme vamos a directamente hasta dalas hasta esta parte alguna de estas calles acá de dalas vamos a observar que podemos dirigirnos a prácticamente alguna de estas partes aquí alguna de estas calles puedo observar que quiero moverme hasta aquí y como he dicho esto funcional prácticamente para que podamos compartir nuestra ubicación si le damos aquí en mover aquí nos dice que el modo de teletransporte puede ocasionar advertencia en las aplicaciones que se basan en la ubicación obviamente si estás ahí con pokemon go y teletransportas de teletransportes a dalas por ejemplo a michigan por ejemplo obviamente se estará viendo esto de una manera totalmente absurda por lo tanto hay que tener mucho cuidado para claro que si no ser baneados nos dice la localización coordenadas distancias nos podemos darle clic aquí nos mueve y por ejemplo la velocidad en la cual se puede estar moviendo de momento está estático porque la opción está predefinida al modo de teletransporte pero podemos aquí observar que podemos darle a una velocidad de una persona convencional en una bici en una moto o en un auto así es que esto está magnífico y déjame decirte que lo sensacional es que podemos realizar esto no solamente en esta parte quiero que observemos todo el contorno todo lo que tiene esta herramienta que podemos añadir acá favoritos las ubicaciones acá prácticamente importar algún archivo ahí de ubicación acá en marcar por ejemplo el registro del historial en cuanto a lo que hemos hecho ahí prácticamente las ubicaciones de igual manera la administración de múltiples dispositivos para añadir varios dispositivos hasta cuatro ahí y la ubicación actual si le doy directamente clic aquí obviamente me estará accediendo a mi ubicación actual que obviamente no me interesa enmarcarlo en este vídeo pero ahí lo tendríamos inclusive introducir unas coordenadas por ejemplo yo le puedo escribir aquí vamos a escribir por ejemplo en alemania si no observamos le damos aquí en berlín alemania de poder clic aquí en mover acá y el teletransporte prácticamente modo de teletransporte funciona de manera sensacional así es que ahí estarían observando esta parte voy a compartir pantalla de mi iphone para que veamos todo esto en tiempo real pero ahora probando lo que es el modo de ruta de una parada y también acá ruta de múltiples paradas así es que vamos a observar lo voy a acomodar todo esto pauso y vuelvo pues ya estoy compartiendo pantalla de mi dispositivo iphone aquí estoy directamente voy a abrir lo que es el whatsapp y quiero que prácticamente observen que voy a estar abriendo por ejemplo hay un chat ahí con j gabo y vamos a compartir de lo que es una ubicación que la ubicación de momento está predefinida en esta parte y es que prácticamente es alemania así es que estoy acá en berlín pero vamos a darle aquí una ruta de una parada así es que vamos a estar observando que voy a darle por ejemplo en esta parte y puedo darle directamente hay una ruta una parada aquí por ejemplo basado en una moto en una bicicleta por ejemplo y le podemos dar acá lo voy a estar dando por ejemplo en esta parte para que de este modo empiece ahí lo que es el recorrido y estaría observando que por ejemplo ahí se está moviendo si yo le doy acá en compartir la ubicación real estarías observando que en efecto está ahí moviéndose de manera correcta obviamente la individuo la persona el contacto que le pasa es prácticamente se estará preguntando hoy amigo mío si estás ahí en berlín está prácticamente observando que en efecto todo está de manera coherente esto es prácticamente un ejemplo aquí en whatsapp pero como he dicho funciona por ejemplo en tinder para cambiar la ubicación en gps ahí o también por ejemplo para muy elemental para los que aún juegan pokemon go así es que ahí estaré llegando hasta esta ubicación puedo darle inclusive una vez que llega hasta este punto ahí prácticamente llegué muy rápido porque estaba ahí navegando en un auto pero como he dicho esto va sensacional para llevar a cabo pues el transporte de una manera eficiente así es que podríamos observar que de igual manera ahí estaría un poco demorando porque estaría viajando de una manera más rápida pero la persona obviamente está observando que en efecto estás ahí estás observando que estás ahí en berlín por lo tanto te lo cambia todo esto inclusive puedes realizar esto en prácticamente tres puntos por ejemplo en esta parte por ejemplo hasta este parque le podemos dar clic acá le podemos dar ahí en que se inicie todo esto y prácticamente como estás observando estamos en una ubicación que prácticamente es en europa es decir allá prácticamente ahí en berlín así es que se está moviendo de manera coherente como he dicho aplicación sensacional que se basa justamente en esto en poder cambiar la ubicación gps para poder llevar a cabo esto de poder obtener lo que queramos ahí o poder llevar a cabo en cualquier misión que tengamos en alguna clase de juego de ubicación así es que es lo magnífico modo de teletransporte y también lo que es el método por puntos y el método estático para el teletransporte eficiente así es que debe estar dejando todo esto ojo que por ejemplo también no te están en eso porque también lo tienes acá en el modo satélite así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal te voy a estar dejando el programa ahí abajo en la descripción importantísimo ahí por ejemplo estaría observando que trazas hasta rutas imposibles ahí así es que prácticamente ahí lo estaría observando y de igual manera acá todo de manera totalmente sensacional así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal hasta aquí estaré dejando este vídeo nos veremos hasta la próxima master tuto fuera sí pisa lo sé que ha dicho que se le informe porque sí peregrine que es suyo que y y i i i i Gracias por ver el video.